¡Suscríbete al canal! Sharky es muy salvaje. Preferiría perseguir a una vaca en la ciudad. ¡Guau! ¡Nunca había visto un edificio tan pequeño! ¡Es una casa, Steve! ¡Charky, no! ¿Para qué trajiste libros? ¡Hay tanto que ver que no tendrás tiempo de leer! ¡Charky! Es un arco iris. ¿Ves el oro al final? ¿Y el duende? El arco iris siempre tiene los mismos colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Yo puedo hacer uno. ¿Quieres ver? ¡Haré mi arco iris sin el sol y sin la lluvia! La luz era como un rayo de sol. El agua de la pez era como una gota de agua gigante. La luz brilla a través del agua y hielo ahí. ¡Un arco iris! Su arco iris era bonito. ¿Pero alguna vez Jorge vería uno que abarcara todo el cielo? ¿Qué otros animales salvajes podré fotografiar? Pues tenemos zorrillos, ardillas, uno o dos alces. ¿Un alce? Esos animales no se ven a diario en la avenida N. ¿Sí? ¡Listo! Este es tu almuerzo. Ahora ya puedes ir al campo. Iré al pueblo por comida para cenar. Se supone que solo será una llovizna, pero si llueve fuerte, váyanse a casa. Jorge sabe cómo. ¡Betzy, espera! ¡No me voy a ir sin fotografiar un alce! Grita si ves alguno. ¡Lluvia! ¿Ya tenemos que regresar, Jorge? ¿Sin mi alce? No durará mucho, Steve. Mira el sol ahí entre las nubes. ¡Increíble! ¡Increíble! Nunca había visto un arco iris tan grande como ese. ¡Tantos árboles me estorban para tomar la fotografía! Desde ahí, Jorge no veía el oro al final del arco iris. Así que tendría que acercarse. ¡Charky! ¡No! ¡Jorge! ¡¿A dónde vas?! ¡Vamos! ¡Jorge y Sharky se han ido! ¡Oye! ¿Qué? ¡No! ¡Betzy! ¡Soy el mayor! ¡Espérame! ¡Charky! ¡Jorge! Oye, Jorge. ¿Por qué saliste corriendo? ¿Quieres ver la olla de oro al final del arco iris? ¡Pero ese es un cuento de hadas! Aunque podríamos ir a ver. Dejaré un rastro para que Steve pueda encontrarnos. ¡Charky! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Charky! ¡Betsy! ¡Jorge! ¡Ayuda! Perdón, la ayuda va en camino. Jorge sabía que estaba cerca de la olla de oro. ¿Por qué había visto al duende? ¡Oh! Siempre le daba gusto ver a una rana. Pero no era un duende. ¡Ese no es otro arco iris! Es el reflejo del arco iris en el agua. Y ya no podemos llegar al arco iris. A menos que crucemos el río. ¡Charky, no! ¡Charky! ¡Ay, no puedo dejarle rastros a Steve en el agua! Las piedras de campo parecen galletas. ¡Pues claro, es una galleta! ¡Pues claro, es una galleta! ¡Pues claro! Y de hermana. ¡Pes covers! ¿Betsy? ¡Un alce de verdad! ¡Qué lindo alce! ¡Auxilio! Aléjate del alce despacio y no lo mires a los ojos. ¿Ahora ya podemos correr? No. Eso hará que nos envista. Esta es la forma de huir de un alce. Por suerte estaba practicando para mi placa Galipa-Wasaki de guía rastreador del condado en día lluvioso. ¿Me ayudas a buscar a mi hermana, a Sharky y a Jorge? ¡Se perdieron! En estos casos, lo indicado es pedirle ayuda a un adulto. ¡Ven! ¡La aldea está cerca! ¡Aquí está cerca! ¿Steve? ¿Dónde está Jorge, Betsy y Sharky? Corrieron, se perdieron y yo vi un alce de cerca. ¡Guau! ¡Un arcoiris! ¡Claro! Jorge vio un arcoiris justo antes de correr. Ya sé. Fue a ver el oro al final del arcoiris. ¡Se los ha puesto! Le ayudaré a regresar. ¿Tiene globos de gas? ¡Nos acercamos a la orilla! ¡Es nuestra oportunidad! A pesar de lo que habían recorrido, el arcoiris se seguía viendo lejos. Y se estaba desvaneciendo. Cuando se ponga el sol, ya no habrá más arcoiris, Jorge. Mejor vámonos a casa. ¿Estamos perdidos? ¿En verdad hay oro brillando al final del arcoiris? Ese día, Jorge encontró un tesoro al final del arcoiris. Jorge, por acá. Ahí vienen. Ay, Jorge. Esta aventura nunca la hubiéramos podido tener en la ciudad. ¿Son niños citadinos? Pero, si Jorge es citadino. Sí, somos citadinos igual que Jorge. Ajá. Eso no lo creo. Sí, es cierto. Nos mudamos ahí de pequeños. Ah, eso explica todo. Jorge es un citadino de verdad. Y ustedes viven ahí. No, no, no. Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!